Vamos a arrancar con eso, ¿qué va a pasar? Yo creo que ese es el tema del día, ayer yo hice una publicación, ya puedo decir que sí, va Pasión de Gavilanes 2, al fin, y eso se lo agradecemos a estos cientos de miles, podemos hablar de millones, ¿por qué negarlo? Pasión de Gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años y sigue con una vigencia extraordinaria, y nuestro público nos ha pedido, ya ves que me estoy dejando crecer el bigote, yo estaba rapado y sin bigote, pero para ir preparando al nuevo Martín Acevedo, O sea, la historia va a comenzar con 25 años después en esta familia, los nietos y los hijos ya están grandes, y ocurre un asesinato, a partir de allí se va a desencadenar toda la nueva historia y todo lo que va a acontecer en esta familia Reyes Elizondo, Pero estoy seguro que el maestro Julio Jiménez, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo, pues pueda disfrutar, porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito, es imprescindible hablar de Pasión de Gavilanes en nuestra propia historia, y pues uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público, porque la gente es muy exigente, y me parece que es maravilloso que sea exigente, porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar, y cuando hay un título así que ha tenido tanto éxito, hacer una segunda temporada siempre, yo estuve primero dudoso, pero porque temía, hasta que no me enteré muy bien para dónde iba Julio, y hasta dónde era el compromiso, y quiénes estábamos en el proyecto, etcétera. Hay cosas que les puedo decir a ustedes ahora, pero hay cosas que no puedo decir porque no estoy autorizado. Y las grabaciones serán a partir de septiembre, si Dios quiere, y todo este fenómeno en que estamos envueltos, pues mejor. Ok, y vamos a grabar esto seguramente todo fin de año, y para el próximo año sería el estreno primero por Telemundo y después por el mundo. Bueno, o sea que yo me tengo que sentir halagado que a través de este humilde vivo live, tú estás dando a la gente, está enloquecida. Esto es una primicia muy grande, porque antes de ayer, bueno, llegó mi manager con, bueno Jorge, tú vas a hacer esto o no lo vas a hacer, te están proponiendo esto, etcétera, etcétera. Había tenido contacto con Natacha, con Paola, con Dana, con Michelle, con Gato y con Mario. Y ya sabía yo cuál era la visión de cada uno de nosotros, fundamentales. Y bueno, entonces yo dije a mi manager. Perdón, perdón que no te quiero interrumpir, solamente, ahí preguntan si van a estar los mismos actores. Mucha gente preguntó eso. Sí, los actores fundamentales vamos a estar, la historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas, pero el núcleo esencial de los Elizondo Reyes, vamos a estar. Bueno, tú dijiste que va a haber un asesinato, ¿no? Sí. Bueno, espera, espera, déjame decirte algo, yo soy un actor frustrado, entonces a lo mejor... Espera, ¿por qué no me contratan a mí así soy tan malo y me matan en el primer capítulo? Sería buenísimo. Ya. Eso, ese actor que asesinan siempre de una, es muy fuerte siempre el tema. Recuerden que comenzó con una muerte la pasión de Gavilar. Julio siempre juega con ese mundo onírico y ese encuentro con las diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? Y con muchas intrigas, va a haber de todo, va a haber de todo, porque esta familia ya creció, ya los niños, cuando David tiene 25 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ya es un hombre. Y los hermanos, etcétera, no puedo hablar mucho, me van a matar si se me va la boca. Y ahí te hacen un montón de preguntas de Michelle, de cosas que yo no quiero comprometerte, porque como tú dices, hay cosas que vas a poder decir y cosas que no. Sí. Michelle está ocupado para la fecha que se plantea, pero es posible que en un momento determinado aparezca. Vamos a ver, esperemos que sí, porque toda esta idea comenzó en noviembre, antes de comenzar la pandemia, ¿ok? Y ahí tuvimos una comida nocturna con nuestro querido escritor en su casa, porque se estaba viendo en Colombia la pasión de Gavilar y fue un fenómeno, no te puedes ni imaginar. Es una cosa, fue el momento grave de la pandemia, la gente llevaba mucho tiempo encerrada y Pasión de Gavilar fue como un oxígeno extraordinario para nuestros amigos y seguidores y para los televidentes del país. Y tres generaciones se unieron, los que lo habían visto, los que lo habían oído sobre el tema y unas nuevas generaciones. Por ejemplo, la hija de Natacha, la mayor, Isabel, es mi ahijada. Isabel tenía cuatro años cuando yo hice La Pasión de Gavilar y en el camerino mío había un espejo inmenso y ella muchas veces, su papá la llevaba al estudio para estar con su mamá, porque nosotros grabábamos a tiempo completo. Fue muy duro esas grabaciones, año y medio, ¿no? Y la niña era pequeña y yo soy su padrino. Entonces ella iba para el espejo y estaba conmigo ahí y me apretaba los bigotes y todo eso, pero no la dejaban ver la serie. Y la famosa escena esta en que el viejo está en el bar Alcalá y le da un sirimpeca y parece que se muere y todo eso, la niña la vio de carambol. Entonces empezó a llorar que su padrino se había muerto porque ella no entendía el tema de personaje y persona, ¿no? Y Natasha, como a las 11 de la noche, me tuvo que llamar porque la niña no dormía y esto gritando hasta que me oyó y yo le expliqué que no estoy muerto, que yo era un actor que interpretaba un personaje que igual que sus tíos. Bueno, eso fue muy largo el tema. Para resumir, el asunto era que las compañeritas de escuela de ella no habían visto Pasión de Gavilanes, igual que ella. Y ahora las niñas que ya tenían 17, 18 años y un poquito más, hasta 15, hasta 19 y 20, amigas de ella, pues le pedían el teléfono para hablar conmigo y volví a ser el abuelo de todos. Eso es muy lindo, eso es muy bonito para Kenegarro, sí. Qué lindo. Bueno, yo estoy feliz por cómo te quieren, cómo te saludan de toda Latinoamérica. No quiero que nos...